La nochecita, agradable, pero aparentemente con un poco de agua al fin de semana, dicen, le pondremos la mejor cara. Nunca fue tibio para declarar públicamente Miguel Ángel Solá, ese actorazo. Opinó de todo un poco y de Chano en este caso. Yo pensé que ni lo ubicaba. Además, tanto tiempo en España, ¿viste? ¿Lo dirigiste a Solá, no? No, me encantaría. Buenas torres. Me encanta. A ver qué dijo. Se sabe que en los últimos tiempos el jolgórico y abollado rockstar Chano Charpentier no para de dar la nota con su impericia al volante, doña. Tal es así que existe una sensación generalizada de estar ante un muchacho que evidencia demasiados problemitas como para manejar algo más peligroso que un monopatín. Y en este florido marco, Miguel Ángel Solá cortó por lo sano y lo ajustició sin miramientos. Y sigo sorprendiéndome por los ídolos que genera este país, casi todos falopeados hasta el alma. Creo que se dan cuenta de que soy una prepizza sin salsa, un pan sin cocinar, una masa. Que dan este tipo de explicaciones ante la gente, como yo quiero llenar estadios, pero si el precio es que me maten, ¿quién? La culpa es de los demás, es de los otros. Ah, mira. Ese chico va a seguir creciendo sin hacerse cargo de lo que provoca. Viven de la basura. O de lo que puede provocar. El líder de Tan Biónica se refirió a los acercamientos que tuvo con la muerte y a las diferentes actitudes que pusieron en riesgo su vida. Para Chano, la muerte es una idea que lo persigue y que hoy sueña con vivir y tomar un café. Me gustaría tocar en estadios toda la vida, pero si el precio de ser un ídolo es morirse, yo no me quiero morir. No quiero morirme. No quiero que a mi mamá se le muera un hijo. A ella no le importa el Luna Park. Fuerte, muy fuerte. ¿Existe eso que se llama el precio de la fama o no? ¿O es puro cuento? Está toda esta cosa de la sobreexposición, esto que decís. A mí me parece... Los que hablan así me parecen tarados. Los que hablan así me parecen tarados. ¿Requírala un momento tuya? ¿Es mío? ¿Para siempre? Si a uno tiene que dedicarse a lo que sabe hacer... Si lo sabe hacer y dejar la vida en eso, en lo que sabe hacer... Pero voy a estar todo en la pista porque ella siempre me lo decía griega. Vos tenés champagne en las venas. Lo siento que sabe hacerlo. ¿Qué? Y no tiene que estar haciendo shows de su historia. Quiero contarles que estoy muy bien, que lo del accidente fue una desgracia con suerte. Hermanos, del alma, amigos del alma. Estoy feliz de poder estar vivo, de poder estar con ustedes. Es esto de ser tu propio héroe. Que me ponen muy triste cuando pasan estas cosas, pero creo que son parte de la vida. Es como tomar el control de tu vida. Y creo que eso, que la vida es un camino continuo en dirección al amor. Si tiene algún talento, no lo conozco, no lo escuché tocar nunca. Dios libre y guarden, Dios no lo permite. No me interesa el tipo de música que hace porque si no lo hubiese buscado. Toma pavo. No sé quién es. Parece mentero. No sé si es bueno, si es regular, si es malo. Sé que es un ídolo. No, más o menos. Sí, el teenager sobre todo. ¡De la pavo, de la pavo! ¡De la pavo! De cierto grupo de adolescentes que lo siguen. Es un producto de marketing, básicamente. Tan Biónica es un producto muy marquetinero. El grupo musical que la hace, como muchos. Ya no pueden parar, que ya no pueden parar. Te puede gustar, puede no gustarte. Pero quizá la conciencia de eso es la que lo lleva a tener tantos accidentes. ¿Cómo te quedó eso, eh? Venía de filmar una película. Había trabajado 14 horas y no pude dormir nada, solo una hora. Me sentía muy cansado. Estaba yendo para la quinta que tengo en Pilar y me iba durmiendo, pero no me animé a frenar. Me acuerdo del momento en el que explotaron los airbags. Recuerdo que cuando el camión empezó a arrastrarme, ahí puse el freno de mano. Me bajé y me doblé el tobillo. ¿Tenés la necesidad de pedirle disculpas a alguien hoy? Sí, sí tengo la necesidad de pedir disculpas. Y a toda la gente que preocupé, ¿viste? A toda la gente, porque más allá de que no se trata de exámenes toxicológicos, voy a seguir construyendo sobre el presente porque sigo pensando que lo mejor está por venir. Los que hablan así me parecen tarados. Es cierto. El descarriado e incomprendido Chano está para la chacota. Las picaronas aventuras de este musiquero monstruo no le causan gracia a nadie, como bien dejó en claro Miguel Ángel Solá. Habrá que ver si en algún momento acusa recibo de que su penoso accionar es muy difícil de presentar o si mantiene su despreocupada postura tan biónica hasta el próximo choque. ¿Cómo será ahora por ahora se hizo la fama que no le quieren vender ni la sube? Yo, con todo cariño y respeto y admiración por Solal, que admiramos como actor, yo quiero de nuevo sacar la cara por Chano porque la primera... Escuchame una cosa, fuera de broma. Sí. Hay media docena de tipos que lo quisieron linchar, casi hasta matarlo. ¿Se sabe? ¿Se sabe qué pasó con eso? Porque se abrió una causa, hay algún imputado. Sí, sí, la causa sigue. La causa sigue. ¿Se ubicó a las personas? Hoy se declaró nula la detención de Chano. No, me parece que en esas estaban. ¿Y la causa contra quién? ¿Contra XX? Tengo entendido que hay tres personas procesadas por esto. Ah, por golpearlo indefenso. Claro. Digo, para que no pase porque si no, la verdad, fue insólito el anterior. Sí. Y este no es el primero que se la pone en esa zona con tanta niebla. Por ahí el pibe es un zombie manejando. No lo estoy defendiendo. No, 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 no. Yo quiero decir algo que estoy diciendo con lo que dice Ligia Ángel Solá, también con todo respeto. Esta cosa de decir, no entiendo a este país que genera ídolos faloperos. Primero, tener alguna adicción a alguna sustancia no deja de ser una enfermedad. No me parece que sea una característica solamente de Argentina. Hay muchos ídolos de muchos países que han tenido lamentablemente la enfermedad de la adicción y se han transformado en ídolos. Y no pasa solamente en la Argentina. No me hagas hablar del rey. Igual es la X. No, lo que yo me pregunto es, ¿redefinamos las características de un ídolo? Porque él se autoproclama. No, bueno, pero Solano pone en calidad de ídolo. Esa es el precio de ser un ídolo. Lo pone en calidad de ídolo. Me parece polémica y no coincido con esa frase de Miguel Ángel Solá. Ídolo Riquelme. Habla de un lugar, viste, como... Ídolo Riquelme, no. Y no toma nada y fuma Riquelme. Bueno, Maradona fue ídolo y tuvo un problema con las drogas. Pero fue ídolo y no tiene nada que ver. Pero también los empleados bancarios. También. Amy Winehouse en el preble, chicos. En este lugar es muy difícil. Le da mucho vértigo. Y a veces hay noches que te sentís solo. Pero vos qué querés. Con todo el cariño del público. Y las fotos y los autógrafos. Te derro todo. ¿O no les pasa, chicos? ¿Y qué te toma su mate? ¿Eh? ¿Y qué te toma su mate? ¿No tenés quien te sebe un mate? Es horrible. ¿Y lloras? Tremendo. Váes ahora en la cárcel. Sí. O sea, se llevó un par de mates y ¿sabés qué pasa? Los lavó enseguida. ¿Se paró el chiste? Raita, nena, vamos. Raita, vamos. Te parece que... Te parece que... Pero...